Llevamos con Yolanda Andrade. Fíjate que ahora, bueno, pues ella sabemos, tiene un problema en este momento de salud, está retirada de las redes sociales por el momento, y tampoco va al programa de televisión que tiene en Televisa, ¿no? Tiene un programa en Unicable con Monserrat Oliver. Y entonces han tenido que irla a sustituir, ya la sustituyó Pepillo, ya la sustituyó Daniela Magun, y entonces le preguntaban a Monserrat que sí, ¿qué onda? Que si Yolanda ya se va a ir del programa, a lo que por supuesto, ella negó categóricamente, dijo, no, aquí está su lugar, ¿no? Hay un problema de salud, se entiende, y pues a esperar, ¿no? Yo creo que Monserrat terminaría el programa si Yolanda se tuviera que ir. Seguro. No creo que seguiría con otra persona, con un reemplazo, pues. Llevan 23 años juntas en la tele. Imagínate lo más. Primero fue las hijas de la madre tierra. Sí. Luego Mojo. Cómo me gustaba ese de las hijas de la madre tierra. Era muy bueno. Y tuvieron a Estrellotototototas ahí. Pues así es lo que ahora hacen los youtubers. Viajar. Viajar y grabarse ellos mismos. No llevaba camarógrafos. Fue el antecedente del de Ala por el Mundo y de todos estos viajeros. Sí, son pioneras en la televisión. Claro. Luego de ahí fue Monse, no, Mojo y ahora es Monse y Joe, ¿no? Llevan tres programas ininterrumpidos. O sea, se saltaron de uno, nomás les cambian el nombre. Pero llevan tres programas, llevan 23 años juntas. O sea, ustedes se pueden imaginar la relación de hermanas que tienen estas mujeres. Y también dijo algo muy padre, que Yolanda ya está mucho mejor. Sí, que se está haciendo los chequeos médicos. Y tú sabes que ir al médico eso involucra mucho tiempo, mucho desgaste. Y es lo que está pasando, que no tiene tiempo evidentemente tampoco ni ánimos. Pues no. De irse a parar un foro de televisión, maquillarse y etcétera, ¿no? Pues es que cómo va a ir con la incertidumbre de saber si tengo esto o tengo lo de que piensas muchas cosas. Ahora también a veces la vida te dice, ¿sabes qué? Párate un tantito, siéntate un ratito, descansa, ¿no? Yolanda siempre está trabajando, a lo mejor la vida le está diciendo, relájate mi reina, eres famosa, eres preciosa, eres un, eres lo máximo. Y tu silla ahí está, ¿no? Y ahí está tu silla. Un Monserrat que siempre lo va a hacer. Claro, Yolanda es lo máximo y la, el público la va a esperar y, y vamos a, a estar ahí aplaudiendo cuando regrese a su, a su trabajo y a su pantalla y, 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 y mi modo. Y desde aquí le mandamos todas las bendiciones a mi paisana y ánimo y porras y todo lo bueno del mundo. Exactamente. Claro que sí. Que si vimos la caída de Angélica María, dice Bonnie González. Sí. Sí, sí, sí. Oya, ya siempre se cae mi Angélica María, siempre que va al Auditorio Nacional se cae. Yo digo. Pues le da buena suerte porque siempre llena. Mi abue también se, se, de repente se me andaba tamaleando porque usaba esas faldas muy largas y se atoran. Entonces, a lo mejor le vendría bien en el escenario ponerse pantalón, un trajecito sastre. Pues ante muerta que sencilla. Porque están horribles las caídas a esas edades, ¿no? Tiene casi ochenta años, ¿no? Fíjate que ahorita me dio un, me iba a decir un madrazo, pero no, no lo dijiste. Me contengo en el codo. Ay, Dios. Dios no sé cómo estuvo que. Es que tú eres el chanfle, yo ya lo he dicho. Pero tú eres el chanfle. Me dolió. Revivido, ¿no? Me dolió. Revivió el chanfle en ti. Y entonces, eh, vi la escena de Angélica María, yo le recomendaría eso, o sea, de que, porque se ve que batalla por los vestidos que usa. Entonces, yo digo, doña Angie Mary, no se me confié, porque en una de esas caídas puede pasarle lo que Juan Gabriel, que se va hacia abajo. Aquí no se va hacia abajo del escenario, solo se cae en el escenario. Alejandra Guzmán. Exactamente. Entonces, pues eso, cuidar sobre todo, que le pongan más luz abajo, le podrían poner una luz de, de, para que el escenario lo vea. Porque es que también es muy oscuro, ¿no? Sí. Pues hay que cuidar a nuestras estrellas, y Angélica María es una luminaria a este país, ¿estás de acuerdo? Cuídenmela, cuídenmela en el escenario, porque además está súper vital, y es, o sea, y no sabes, pero la parte, a mí me dio mucha risa. Sí me dio risa porque ella se soltó una carcajada al caerse. No sé si la viste. No la he visto. Es que se cae y lo cae. Les dije que me iba a caer. Y suelta una carcajada y dices tú, esta señora es, es una reina en el escenario, ¿estás de acuerdo? Ayer estaba afónica y pidió disculpas, la agarró el temblor y encima se cayó, dice el once, que tembló y tembló fuerte y tembló feo, como hacía años no pasaba en la Ciudad de México, según dicen los reportes. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que no les prendió la alerta sísmica. Porque el epicentro fue en la Ciudad de México. Fue en la Ciudad de México. O sea, eso es lo más chistoso, ¿no? O sea, como no alcanza, porque cuando es en otros estados, alcanza llegar la señal, de ahí viene el temblor. Este, acá, como fue ahí mismo, dices, no, pues aquí ya no. Pero se sintió espantoso. Pues que nos digan aquí en el chat cómo les fue. ¿Dónde te agarró el temblor? Ahora sí que como dice la canción. La gente estaba bien, bien sacada de onda. Pues sí, qué miedo. Sí, pero no en todos lados, ¿eh? No todas las, en la ciudad. Yo hablé con el Oyuki. De la nutrición. De la nutrición. Y me dijo que, este, que él en donde vive no, no se siente tan fuerte. ¿En donde vive? Por el, por el área del aeropuerto, un poco cercano al aeropuerto. Ah, ok. Y hay zonas donde se siente más. Y él me explicaba una vez que también se hace a veces mucho más grande en las redes, porque se siente mucho en la Condesa. Y en la Condesa viven muchos famosos. Entonces son los que a través de redes dicen, y entonces esto parece magnífica, porque pues, ahí es donde viven los que tienen voz, digamoslo así. Y son los que se asustan. O sea, que peso pluma no vive ahí. ¿Por qué? Porque no tiene voz. ¡Ay, Jesús! ¡Dios santo! Carlos Martínez dice, estuvo fuerte, se sintió como una sacudida. Ay, qué feo. Estuvo terrible en Barranca del Muerto, dice Mexic. Ajá. Yo soy de la Ciudad de México y no sentí nada, dice Norman. Te digo. El aeropuerto está en la Venustiano Carranza y fue en el sur, dice Miriam. Ok. Ok. Lo raro es que nunca sentí el temblor y tampoco el del 2017, dice la princesa Susi. Ay, pues qué bueno, princesa. Qué bueno, princesa. ¿Para qué quieres sentir? Las princesas no sienten nada. En su castillo. En su castillo. En su castillo. En su castillo no sienten nada.